Muchas gracias por habernos aceptado la entrevista y para empezar... Pues qué mejor que en vez de presentarte a nosotros, hagas un pequeño... Introducete a ti misma, en plan, quién eres, dónde vienes, qué ha pasado... Ok, bueno, mi nombre es Carmen Valeria Escobar, soy periodista en Salvador, trabajo en una revista, un medio independiente que se llama Revista de datos cerrados y mi trabajo se basa en hacer verificaciones al Ejecutivo, que es como un sistema presidencialista, y saber si lo compromete, lo que dice que va a hacer, o muchas de esas declaraciones son verdaderas falsas, es un discurso en el mundo. Este último año ha sido difícil para todos, ¿cómo ha sido para ti este último año ejerciendo de periodista? Creo que, a ver, la cubida ha sido una prueba para los periodistas, y un poco ver de lo que estamos hechos, también implicó darnos cuenta de los vacíos que teníamos como reforceros. Por ejemplo, en el área de salud, para muchos era una área muy desperdiciada, que no se aprovechaba realmente, era algo como que se cubría muy de lejitos, y nos dimos cuenta al inicio de la pandemia, muy rápido, porque en realidad no estábamos teniendo una cobertura realmente en periodismo de salud, y nos obligó a interactuar con fuentes o con personas con las que realmente no conocíamos, y aprender términos y cosas que no conocíamos, pero creo que ya a un año, ya las cosas están un poco más practicadas, ¿tú en algún otro ronón? Y sabemos que la educación, o la profesión del periodismo, es una profesión en algunos países que es realmente de riesgo, y además se le suma que eres mujer, lo cual lo hace aún más difícil en un mundo que es totalmente patriarcal, y donde a la gente se le pone trabas y problemas. Entonces, ¿cómo llevas en ser mujer y periodista a la vez? A ver, siempre es difícil ser mujer en cualquier situación de la vida, porque vivimos en un sistema hecho para hombres y dominado por hombres. El periodismo no se salva de eso, el periodismo es un oficio en el que casi siempre han estado los hombres a la cabeza, y basta ver con quienes son las direcciones y legislaturas en las redacciones, muy pocas son mujeres, siempre tienden a ser hombres. En mi caso, yo no he tenido nunca una mujer. Entonces, eso también dificulta mucho las redes que se pueden hacer entre periodistas y mujeres periodistas y las perspectivas. Luego, hay algo de lo que se habla bastante poco, es sobre cómo nos tocan las mujeres abordadas por nuestras fuentes, que casi siempre son hombres, y hombres, especialmente en la política, hombres con poder. Entonces, a nosotros nos toca abordar ciertas situaciones que los hombres realmente nunca se han visto, en esa posición, nunca han tenido, o muy pocas veces habrán tenido alguna fuente que les coquetea abiertamente, que es lo que nos pasa a las mujeres siempre, y cómo logramos ser personas amables sin que se fisiquen sin que consideren que es una especie de despego. Entonces, son situaciones en las que las mujeres nos toca mucho resistir. Nosotros leímos que para ti el libro Esclavas del Poder es una gran influencia para hacerte periodista, para empezar a querer ser periodista. ¿Cuáles son los puntos del libro que te marcan para esta decisión? A ver, yo creo que más un punto del libro, es que yo no veía mi periodismo antes de entrar en el Poder, yo no quería ser periodista, no veía nada realmente interesante, o sea, lo veía mucho como periodista de diaritos, y me pareció como muy valioso ver una historia que estaba tan bien narrada, sobre una situación real, y que tenía distintas aristas. A Lidia Cacho infiltrándose en las redes, me pareció bastante fascinante. Luego leí el libro este de Lana sobre, fue el premio Nobel de Literatura, que fue la primera periodista de la primera periodista, el premio Nobel, que era, o sea, cherno bien, o algo de lo parecido, y era este mismo estilo de periodismo, un poco más narrativo, que se permitía profundizar en más cosas, en determinadas situaciones, que daba voces a mujeres, a historias de personas que usualmente no se cuentan, porque, por ejemplo, de las guerras casi siempre se habla de hombres, y no como las mujeres en la vida. De territorios tomados por el narco, se habla casi siempre de hombres, no como viven las mujeres. Entonces, unas son perspectivas bastante nuevas, pero también son maneras de encontrar una situación muy profunda, muy buena. Eso fue lo que me gustó y que yo no había visto. Por ignorancia, no lo sé, pero cuando les me di, me pareció que... me recuerdo haberle dicho a mi catedrática como... como hago para hacer esto, que estaba en periodismo 2, y les digo, ¿cómo hago para hacer esto? Bueno, periodismo 2, y digo, bueno, eso que no. Y de alguna manera he logrado, o sea, por eso haberme escrito un libro, pero algo bastante similar. También tenemos un programa que hemos estado investigando y hemos visto que en El Salvador ha ganado Bukele las elecciones. ¿Cómo, con qué actitud se afronta o afronta el periodismo esta elección de la gente? Encima de una elección que ha sido mayor y absoluta. Yo creo que al periodismo simplemente le toca apuntarlo con seguir haciendo más y mejor periodismo. Creo que eso puede llegar a ser la única solución de nuestro trabajo. Y el único norte de nuestra región, realmente, especialmente en las situaciones en donde parece ser que va a ser mucho más difícil para la transparencia, para la democracia, para la libertad de expresión. Creo que nuestra solución es simplemente responder trabajando. La siguiente pregunta es que nosotros vimos que destapaste un caso de malversación de fondos por parte del Ministerio de Sanidad de medio millón de euros. Destapar estas cosas y hacer periodismo, ¿qué problemas o qué consecuencias han llegado a repercutir en tu vida personal? ¿Has sufrido persecuciones? Sí, a ver, pero eso no es un caso aislado mío. Todas las personas son periodistas en El Salvador. Nos hemos visto directamente afectados por casos o temas que han cubierto. Parece ser que metiéndose en nuestras vidas personales, metiéndose con nosotros directamente, piensan que nos van a intimidar. Y claro, parece lo más sencillo, pero creo que... A ver, nadie es periodista porque quiere hacerse millonario. No lo sé, pero eso no sé. No va a ser otra cosa, poner una iglesia, yo qué sé. Pero lo hacemos porque creemos en nuestro trabajo, porque tenemos pasión, porque creemos en lo importante. Y no sé, sí, 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 sí. Creo que van a necesitar más cosas si está con alguien que hace su trabajo, porque lo quiere hacer, van a explicar muchísimo más. Yo creo que caer a un periodista no es tan sencillo y caer a un periodista da la diferencia. Y como he dicho antes, el periodismo, la misión de riesgo, tal... ¿Alguna vez has llegado al punto de tener miedo por la vida de familiares, amigos, y ya no lo has comido amigos, sino por la tuya propia? Sí, 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 un par de veces. Que es difícil, que es como cometer con una persona incorrecta, pero, a ver, el miedo es parte de la vida. Todo te da vida en un punto y eso no implica que lo vas a dejar de hacer. Simplemente tomarás precauciones y todo, pero el miedo no te debería tener nunca a hacer nada. Y ahora que has estado aquí en España unos meses, ¿qué diferencias ves entre el periodismo en Latinoamérica y el periodismo en España? A ver, yo creo que el periodismo en Latinoamérica es mejor y el periodismo en El Salvador es muy bueno. Pero creo que es por la situación en la que estamos obligados. No sé si aquí habrá bastantes problemas y todo, pero no de la magnitud que tenemos en Latinoamérica, que somos más jóvenes, más convulsas, y que creo que parte de eso nos obliga a tener una visión más crítica del periodismo. Creo que aquí se hace un periodismo mucho desde ahí mismo. Se pone mucho la cámara, mucho un micrófono y simplemente transmitirlo en la tele y no cuestionar eso. Y creo que el periodismo implica cuestionar. Si no estás cuestionando, estás haciendo simplemente un altavoz. Y temo que eso suceda mucho aquí en España. Hay gente que hace cosas muy buenas, creo que hay periodistas muy buenos españoles, pero que es un trabajo más de fuera, que es un trabajo más internacional en la red internacional. Creo que un gran ejemplo del país, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el país en general, pero me gusta mucho más el país de América. Creo que el país de América se importa más que el país de España. Aunque el país en general me parece muy bueno, pero sí tengo un gusto particular y creo que el trabajo del país de América es mucho más suficiente. Y ahí dando un poco con el periodismo español y latino y tal, ¿cuál sería tu consejo? O a gente nueva que está trabajando como nosotros, ¿cuál debe ser la actitud de un buen periodista? ¿Cómo debe afrontar las cosas un periodista? ¿Desde qué perspectiva? ¿A qué punto? Mira, para empezar, creo que lo más importante es entender que tu único trabajo es ser periodista, no ser abanderado ni con una causa. Yo soy creyente que el periodismo se debe de alinear de cualquier tipo de activismo, porque ensucia bastante el periodismo. Y creo que lo mejor que le puedo recomendar a un periodista es ser crítico y que es una profesión que tal vez, si no te gusta tanto, si realmente sentís que no vas a, que no es tanto lo tuyo, no la vas, porque es una profesión muy sacrificada. Y no es que quisiéramos ser los héroes aquí, porque hay gente que tendrá profesiones más sacrificadas que la nuestra. Pero es una profesión a la que le das mucho y no recibís tanto. Entonces siempre estás muy frustrado de... Yo no estoy enseñando a la gente que aquí hay un paso de corrupción muy grande y la gente va y vota por el corrupción. porque creo que está la falsa idea de sentir que el periodismo... Somos agentes de cambio. Yo realmente no lo somos. Es su ideal, pero no lo somos. Y no es nuestro trabajo cambiar la sociedad. Nuestro trabajo es presentarle a la gente y si la gente lo quiere, por favor, no. Es el tema de la gente. Entonces creo que teniendo esas ideas muy claras, le diría si estás de acuerdo con eso y me he mostrado por mucho tiempo y tampoco te va a terminar yo de esto, dale. Y la otra que creo que es muy clave es que un periodista debe de leer mucho. Siempre. Y he escuchado a mucha gente que dice que es el periodista y le digo bueno, ¿te gusta leer? No, no mucho. Ok. Entonces tal vez no será el mejor, la mejor cara de la verdad. La crítica, bueno, la crítica y el conocimiento teórico y la agudeza mental te la da solo la lectura. Lo mismo que si necesitas fortalecer los brazos, necesitas fortalecer el cerebro y el ejercicio de la lectura. Y ponerte rutina. Tengo que leer una hora diaria a las nueve horas de la noche y ya ir. Sí, es parte de tu proceso de formación profesional de cosas. Y ya para acabar, entonces sí creo que la manera de narrar de Fernanda Melchor es muy buena y es muy cruda, pero también tiene momentos que te saque carcajadas para una historia que es muy horrible. Entonces creo que Fernanda Melchor, definitivamente. Otro libro que recomendaría, quiero ver. Bueno, cualquier libro de García Márquez, menos. Me mueren mis putas tristes porque me parece un libro generosísimo. que hace una apología muy grave a la violación. Pero cualquier otro libro de él me parece muy bueno. Bueno, El Fijote, me parece que El Fijote es un libro muy básico que hay que releer. Para tanto, es un libro muy gracioso, es un libro con un muy buen ritmo. Yo soy mucho de clásicos. Entonces, El Fijote me parece que es de esos libros que no aprecias mucho en el colegio cuando te lo ponen a leer. Pero cuando lo tenés y lo lees porque te dan ganas de leerlo, lo encontrarás algo siempre. Y lo olvido unas tres veces ya y siempre me da mucha gracia siempre que lo leo. Siempre lo disfruto mucho y ya. Y quiero ver poemas. Creo que hay un escritor salvadoreño que me gusta muchísimo, de hecho lo tengo tatuado, que se llama Roque Dalton, que para mí no lo puedo estar más maravilloso en la tierra. Eso se me ocurren ahorita. A ver, cuando me preguntás qué libros, se me olvidan todos los libros que he leído en mi vida. Pero bueno, eso. Bueno, pues esta sería la entrevista. En cambio, ha sido bastante corta. Tampoco entendemos que tiene más cosas más importantes. Y bueno, ya está. Esa es la buena aportación y un día a todos. Gracias.